¡Hey! ¿Qué pasó, parcero? Estamos súper activos en este momento, tenemos a un invitado bien especial. Estamos aquí en la barbería Murdoch, ¿verdad? Seguimos aquí todavía. Y queremos conversar un poquito con... Whitney. Ya me ha dicho el nombre como diez veces y no me olvida, pero seguimos. Entonces, cuéntame un poquito de tu trayectoria, entre comillas, aquí en Colombia. ¿Antes de llegar aquí a Colombia ya cortabas? No, estaba aprendiendo. Estaba en mi proceso de aprendizaje. O sea que aquí fue como que te formaste 100% como barber. Exactamente. Bueno, ¿cómo ha sido la trayectoria? ¿Qué tan difícil o fácil como mujer dentro de este gremio? Pues ciertamente ha habido dificultades. Ya tengo cinco años en la profesión. Desde un inicio creo que nunca quise como catalogarme o verme a mí misma como una mujer que va a entrar en un mundo de hombres. Sino simplemente como una mujer que le gustaba, como una persona, mejor dicho. Como una persona que le gustaba el arte y el oficio. Y literal siempre quise fue hacer lo mejor. Tratar de hacerlo lo mejor posible. Y creo que eso fue lo que me ha ayudado más que todo en mi desarrollo con la profesión. No prestarle tanto atención a mi género ni qué van a pensar el resto de personas. Sino enfocarme en mí, enfocarme en mi trabajo y el servicio que le voy a prestar a cada cliente. Que tratar de que cada vez sea lo mejor. Ok, ok. ¿Y sabes por qué lo pregunto? A ver, a esta altura ya sabemos que hablar de géneros dentro de la industria no tiene mucho sentido. Porque ya sabemos que todos somos capaces de desarrollar el arte o la profesión como tal de una manera perfecta. No importa el género. Pero me refiero más como a la clientela. Es decir, bueno, ¿a esta altura todavía hay estigma por parte de los clientes o tú cómo lo ves? Sí. Como te digo y quiero reforzar un poquito más ese punto, creo que como uno se ve a sí mismo, impacta en las personas que están a tu alrededor. Llámese clientes o compañeros o incluso en dueños de la barbería. Creo que desde que aprendí a desarrollar un poco más la confianza en mí misma, he percibido más la confianza con los clientes. Porque saben que al sentarse en mi silla van a obtener un servicio de igual calidad, puede ser con un hombre, con otra mujer. Yo te vi haciendo una barba impresionante ahorita. Gracias. Mucho esfuerzo, mucho esfuerzo y dedicación y las ganas de querer hacer lo mejor posible para cada cliente. O sea que ya llevas cinco años, literal pues siendo ya a nivel profesional Lady Barber, ¿no? De repente ahí te van a ver chicas que quieren meterse a este mundo y todavía sienten eso, ¿no? Porque hay papás, hay papás que, hey, no, busca algo más para... ¿Tú qué consejo le harías tanto a los papás como a las chicas que quieran entrar a este mundo? Bueno, digamos más que todo a los padres, sería la aceptación, salir un poco de ese encasillamiento de que X profesión es para X género. Y las chicas pues que se animen a tratar de hacerlo porque les gusta. Porque sienten que de pronto ese impacto que uno puede tener en la imagen de una persona es importante y vas a obtener, digamos, esa ganancia de poder ser parte de la vida de una persona. Eso es lo más bonito de la profesión. Y enfocarse en ti misma, o sea, en ti misma como persona y como profesional. Que no le tengan miedo al qué dirán ni cómo te van a ver, digamos, en este caso los hombres en la profesión. Sino simplemente enfocarse, como sería en cualquier otra profesión. Yo creo que el ser consciente de uno mismo más que de su entorno es la clave. Bien. ¿Tú siempre has trabajado acá en este lado de la ciudad o conoces un poquito hacia el sur? No, no tengo conocimiento hacia el sur. Sí, me he mantenido un poco más en esta zona. Bueno, te vamos a invitar para el sur para que conozcas por allá. Es mucha gente bonita y de mucha calidad por allá. Y sí, he visto muchas mujeres más participando en este mundo de la barbería. Casi que, bueno, no digo que en un 100%, pero en un buen porcentaje, casi que en todas las barberías hay una chica trabajando. Pero hay algo que yo siempre he pensado, es un pensamiento muy personal. No estoy diciendo que sea así, voy a mirar si esto está grabando, ¿ok? Es un pensamiento muy personal y es, yo siento que las mujeres son más detallistas a la hora de realizar un servicio de corte de cabello. Nosotros los hombres somos buenos y podemos ser muy técnicos en muchos aspectos. Pero sé que las mujeres tienen, no sé, tienen ese plus del detalle. ¿Crees que es una ventaja frente a un hombre ser Lady Barber? No, la verdad, no, no me gusta notar esas diferencias, si es que existen realmente. No quiero pensar que de alguna forma algunas mujeres han sexualizado la profesión. Sí. Pero, según lo que yo entiendo, no va de que seas hombre o mujer, sino de que quieras hacer un buen trabajo. Porque así como en, o sea, muchas veces me lo han dicho, en muchas barberías que he estado, por ejemplo, el tema más allá de ser detallistas en el corte o en el servicio como tal, también puede verse reflejado, digamos, en la limpieza de tu estación. Y me han dicho, no, es que tú eres mujer y eso va de la mano contigo porque eres mujer. Y yo, no, o sea, yo soy haciada en mi estación porque quiero que cada cliente que se siente, se sienta, se sienta en mis sillas, se sienta cómodo viendo que toda mi área está limpia. Y, pues, también he tenido el placer de conocer hombres que son igual de haciados. Entonces, por eso no me gusta diferenciar de un género o de otro para X acción. Pero sí reconozco que el que quiere su profesión y el que tiene la pasión va a buscar hacer lo que sea necesario para mantenerse bien y para dar un buen servicio al cliente, que es el resultado final. O sea, que ser hombre o ser mujer definitivamente no te da ni una ventaja ni una desventaja. Exactamente, exactamente. No me da una ventaja ni desventaja. Sí, obviamente, creo que eso no se puede negar. El cliente te puede ver diferente o se puede sorprender. De hecho, la semana pasada tuve un episodio que, pues, un cliente llegó. Ya, obviamente, me correspondía mi turno. Casi parecía haber visto, no sé, un fantasma o algo así. Pero, pues, ya yo he aprendido a sobrellevar un poco esas situaciones y a entender que, pues, son simplemente personas que no tienen nada en contra de mí o no tienen nada en contra de las mujeres, simplemente están encasillados. Y sí, también así como he encontrado a ese tipo de personas, también se han sentado en mi silla clientes que me dicen es primera vez que me atiende a una mujer y salen súper satisfechos. Entonces, ahí, digamos, uno va balanceándose. Muy bien. Entonces, ahí está. Yo creo que aprendí algo nuevo hoy y puedo ver las cosas desde otro punto de vista. Porque no está bien sexualizar a la persona, ¿sabes? De un punto de vista o del otro, hablando de géneros. O sea, no está bien decir que porque es mujer tiene una ventaja frente a un hombre porque es más detallista. Creo que si no eres buena Lady Barber o no eres buen barbero no va a depender directamente de tu sexo o de tu género sino de lo profesional que puedas llegar a ser. Gracias por ese punto de vista tan bonito. No sé, ¿de pronto algo quieras decir ahí a la gente que nos está viendo? Bueno, quiero, digamos, dejar el mensaje de la parte de la educación. Siento que es un punto muy, muy importante y para el año en el que estamos ya es algo que más bien debería ser obvio. Pero que tengamos claro que nunca llegamos a conocer todo porque la ecuación es súper fácil. Según el tiempo las cosas van cambiando. Entonces, lo que puede ser moda o estar bien visto hoy en el 2023 no va a estar bien visto de pronto dentro de 10 años. Entonces, nosotros no podemos seguir siendo los mismos barberos de aquí a 10 años o a 20 o a tal y no creer que nos hacemos todos. Siempre tenemos que seguir aprendiendo para seguir brindándole el mejor servicio posible al cliente pero también, digamos, por mi parte que me encanta la barbería tradicional saber cuáles son las raíces de nuestra profesión y saber tenerle el cariño y el respeto correspondiente porque pues no puedes hacer una cosa sin otra. Entonces, creo que unir esas dos partes o sea, estar consciente de esas dos cosas va a ser la clave de que la profesión sea más respetada en un futuro porque eso realmente es por algo que yo lucho o sea, que la profesión sea algo respetado dentro de los barberos dentro de la comunidad de dueños de barberías y con los clientes también porque al final ese es el resultado final. Realmente. Y pues sí, o sea, darle el valor a la profesión darle el respeto que se merece y saber que si lo estás haciendo sea por dinero, por pasión, por gusto, por hobby hacerlo bien hacerlo bien porque estás jugando con la imagen de una persona y eso puede pues también tener resultados incluso, digamos, psicológicos porque pues es como esa persona se va a ver todos los días en el espejo y saber que tiene la confianza de salir con una buena imagen a vivir su vida diaria es clave y mientras que sea un buen resultado y tú seas parte de eso creo que es algo bastante gratificante Yo estoy seguro y sabes, veo en tus ojos de que tienes muchas cosas por decir a nivel profundo y no sé y hablar incluso de esa parte psicológica ojalá sea una próxima oportunidad ya hoy estamos aquí en un ambiente laboral y se entiende pues que también tienes que hacer tus cosas nosotros te agradecemos mucho por tu espacio y esperamos que ojalá pronto que no sea muy lejos que estamos hablando algo backstage aquí detrás de cámaras me gustaría que ampliáramos un poquito más en ese tema y en los temas que tú quieras ¿vale? entonces te agradezco mucho por tu tiempo para adelante admiración total y nada me enseñaste una gran lección hoy chau chau no dale, gracias Ren ¿listo? estamos activos gente estamos super activos ¡go!